Quiero en primer lugar por supuesto agradecer a mi querida amiga Susan Segal el haberme invitado a compartir con ustedes experiencias personales, Susan me insistió mucho en que hablara de mi carrera, de los malabares que se tienen que hacer para conciliar una vida profesional con una vida personal, con una vida familiar y sobre todo en el servicio exterior mexicano en donde es doblemente difícil porque no solamente tenemos que cambiar cada 3, 4 años de país de adscripción, lo tenemos que combinar por supuesto con los regresos a México, entonces eso se hace sumamente difícil para las mujeres porque hay pocos hombres que están dispuestos a seguir a una mujer alrededor del mundo. Antes quisiera simplemente referirme un poquito a los paneles del día de hoy, yo contrariamente a mi querida amiga la subsecretaria Vanessa Rubio, debo decir que en igualdad de circunstancias siempre escoja una mujer y no porque sea yo particularmente que quiera ganar puntos con las feministas ni mucho menos, sino porque estoy total y absolutamente convencida de que a las mujeres hay que darles un chance, hay que darles una posibilidad. Yo recuerdo cuando llegué a ser embajador en Canadá, me revolteaba y me revolvía el tema de las cuotas, por qué vamos a dar ser cuotas para la participación de las mujeres, van a llegar mujeres que no valen la pena por el simple hecho de ser mujeres, pues yo debo decirles que nunca encontré en mi carrera más mujeres en puestos altos, en puestos importantes que en Canadá, por qué, pues porque se les da la oportunidad de entrar, a mí me parece que después se van decantando solas, las buenas quedan y las no buenas no quedan, se van, pero eso pasa también con los hombres, el problema es que a las mujeres hay que darles una oportunidad de entrar y al panel de hombres, con todo respeto, sí existe el Club de Toby, perdóname, sigue existiendo el Club de Toby. Yo quisiera, me hubiera gustado preguntar al panel, pero ya me pareció un poco agresivo, cuántas mujeres hay en los consejos de administración de las compañías que estaban aquí representadas, yo quisiera que me dijeran, el estudio, el papel que reparte hoy el Council of the Americas dice, apenas 26 de las compañías del ranking Fortune 500 están encabezadas por mujeres. En los Estados Unidos, las mujeres ocupan el 16% de los puestos en las juntas directivas y esa cifra cae al 7.2% en los países emergentes. La situación no es diferente en América Latina, en donde las mujeres siguen siendo proporcionalmente pocas en las grandes empresas, sólo el 8% de los cargos ejecutivos y 5% de los puestos en juntas directivas. Entonces las cifras se abran por ellas mismas, no es que nosotros estemos inventándolas ni mucho menos, me pueden decir todo lo que quieran, qué bueno que el subsecretario tuvo novias extranjeras, que le enseñaron la paridad, qué bueno que algunos otros pudieron tener jefas que en un cierto momento tuvieron una crisis familiar y tuvieron que irse para ocuparse de sus hijos. Me hubiera gustado preguntarles, ustedes siquiera se presentarían la disyuntiva con sus mujeres, es decir, hay un problema familiar, uno de ustedes va a dejar su cargo, su puesto para irse a ocupar de este tema familiar, no es cierto, siempre somos las mujeres a fin de cuentas las que acabamos por hacer el sacrificio y siempre somos las mujeres las que tenemos que hacer frente a este tipo de circunstancias, entonces que no nos cuenten, no es cierto, hay que seguir luchando y hay que seguir luchando para que esta paridad que todas queremos se dé en buenas circunstancias. Yo tengo la gran fortuna y mi hermana Rosana ya lo esbozó en la mañana, de venir de una familia en donde tanto mi padre como mi madre eran profesionistas, entonces en la casa nunca se planteó el hecho de si vamos a estudiar o no, sin embargo mi madre decidió escribir telenovelas, ok, pues es una carrera, es algo importante pero venimos de una familia del norte, muy conservadora en donde mi padre, el único hombre, tres mujeres arriba, tres mujeres abajo, simplemente no se presentaba la opción de que escribiera con su nombre, tuvo que buscar un seudónimo, se puso Fernanda Villelli, escribió las mejores telenovelas que ha habido en la historia de la televisión mexicana pero nunca pudo usar su nombre verdadero porque la familia no quería por supuesto que en el mundo de la farándula se viera el apellido Fuentes Verán, pues miren lo que son las cosas, mi mamá ganó diez veces más de lo que ganó mi papá, fue mucho más conocida que mi papá y al final de la carrera conocían a mi papá como el señor Villelli, para que vean como la vida da muchas vueltas. Yo tengo la enorme fortuna de haberme casado con un hombre maravilloso, mi papá siempre les veía todos los defectos sabidos y por haber a mis pretendientes, cuando entro al servicio exterior mexicano, mi primer destino fue Londres y de camino a Londres conocí a mi marido en un cabaret, debo decir que ni él ni yo estábamos en la escena porque era un cabaret de transvestistas, pero cuando lo llevé a presentar con mis papás a México, mi padre, le dije papá pues la verdad estoy empezando la carrera, tengo muchas perspectivas, no sé si casarme o no, su respuesta fue si no te casas tú con él me caso yo, me dijo a este sí, no lo dejamos ir. Tenía yo 23 años y tengo la gran satisfacción de decir que 40 años después sigo casada con el mismo señor, francés, veterinario, yo creo que si hubiera puesto un anuncio en un periódico, el único que hubiera respondido hubiera sido él, yo necesitaba a alguien que supiera cocinar, mi marido es un chef cordon bleu, yo necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a seguirme por el mundo, él lo ha hecho, pero además lo ha hecho en una forma siempre elegante, una forma siempre convencido de que es importante que haya unidad en la pareja, que haya entendimientos de valores adquiridos, él es veterinario, entonces en realidad él ha podido trabajar en todas partes donde hemos estado. Cuando termino mi comisión en Londres, mi embajador de aquel momento me dice bueno y ahora más falta que te quieras ir a París, porque normalmente nosotros empezamos en los consulados fronterizos y después de Londres me hubiera tocado ir a Palfurrias o a Eagle Place o a Caléxico o algún lugar así muy interesante y como no había la posibilidad de irme a París, me fui a conseguir un trabajo en la UNESCO y fui a ver al entonces secretario de Relaciones Exteriores y le dije ya estuve tres años en la embajada en Londres, de todas maneras me voy a ir a París y sería una pena que ustedes perdieran a un miembro del servicio exterior que está dispuesto a hacer carrera y yo creo que le cayó en gracia que una chavita de 24 años fuera con esas pretensiones y me mandó a la embajada en París. Después de cinco años en donde tuve la fortuna de trabajar para un jefe tan interesante y tan maravilloso como fue Carlos Fuentes, que por cierto renunció el día que nombraron a Gustavo Díaz Ordaz embajador en Madrid, diciendo que los piruneos no eran suficientemente altos para impedir el olor de sangre que le llegaba desde España, pobrecito porque en realidad Díaz Ordaz creo que duró 15 días como embajador y después se fue, pero bueno París fue para mí por supuesto una etapa muy importante en mi carrera y todo lo que quería era regresar alguna vez como embajador a París. Cuando terminó mi comisión en Francia me tocaba regresar a México, estuve aquí como directora para Europa y era lógico después salir a otro puesto europeo, llegué como número dos a la embajada en Roma, entonces pues imagínense, Londres, París, Roma, ciclo Elizabeth Arden, en el servicio exterior tenemos varios ciclos, tenemos el ciclo Elizabeth Arden, tenemos el ciclo Baigón y tenemos la Ruta 100 en donde mis compañeros van de la delegación Miguel Hidalgo a la delegación Venustiano Carranza, etcétera. O sea que muy afortunada me tocó estar en Roma en un momento particularmente difícil, época de pedallines, época de asesinatos, me tocó que mataran al agregado militar de la embajada cuando estaba yo encargada de negocios en un ataque cruzado entre terroristas pedallines y el aerolínea El Al, después me tocó ir como número dos a la embajada en Washington, probablemente el puesto más difícil de mi carrera porque así como algunos de los oradores anteriores tuvieron la fortuna de tener jefas maravillosas, yo tuve la fortuna de tener horribles jefes hombres también, un embajador misógino que cuando estalló la crisis de Irán contra, recordarán a ustedes, yo tenía un vecino que trabajaba como staffer para uno de los senadores más importantes y me había contado todo en la noche, así que llegué en la mañana, hice un informe maravilloso, se lo paso a la embajadora firma y recuerdo que me dijo, ¿es su intuición femenina que se lo dice o está usted heredando el talento de telenovela de su mamá? Al día siguiente era una noticia de ocho columnas en el Washington Post y le dije, ya ve embajador como mi intuición femenina y mi talento de telenovelera no me falla nunca, así que ese fue un puesto muy corto, desafortunadamente mi marido estaba trabajando en un proyecto muy interesante en los institutos nacionales de salud, National Institutes of Health, en donde se ocupaba de los animales que estaban bajo investigación, habían creado una raza de puerquitos miniatura, los puercos tienen el mismo sistema inmunológico que los humanos y se dio cuenta cuando llegó pues que los médicos no tenían idea de cómo tratar a los animales, no los operaban correctamente, les decía bueno los puercos son animales que viven en sociedad, hay que tenerlos que se estén viendo cuando menos, les mandó a hacer camas de agua para simular el lodo en el que se mueven y tenía realmente un proyecto interesantísimo, un proyecto muy bien pagado, cuando a mí me ofrecen dar el salto final y ser cónsul general en Hong Kong con rango de embajador. Allí fue la primera vez en que tuvimos que tomar distancia, yo me fui a Hong Kong con los hijos, él se quedó en Washington y empezamos un commuting un poquito largo y un poquito complicado, porque no puedo decirles que Hong Kong y Washington sean ciudades muy cercanas. En todo caso, libramos ese obstáculo, Hong Kong fue un puesto interesantísimo, era la apertura hacia el área del Pacífico, me tocó abrir embajadas de México en Malasia, en Singapur, en Nueva Zelanda y Henry pudo hacer que el NIH, los National Institute of Health, le financiaran un laboratorio dentro de la Universidad de Hong Kong para que él pudiera seguir con sus investigaciones. Estuvimos muy contentos viviendo en Asia, en un momento en que México prácticamente no tenía presencia en esa región. De regreso a México, Henry trabajaba para BASP, la compañía alemana que produce comida, alimento para los animales, empezábamos la negociación del Tratado de Libre Comercio, era una negociación muy importante para nosotros y después de unos cuantos meses en México, el secretario Solana me pide que vaya a ver al presidente porque quería hablar conmigo. Como estábamos negociando la entrada de México al mecanismo de Asia-Pacífico, iba yo con mucha frecuencia a Los Pinos, yo pensé que pues me estaba hablando para eso y cuando me recibe, me sorprendió no ver en la antesala que no estaban mis colegas a los que veía siempre y que no les engañan, yo era siempre la única mujer, no es cierto de que había paridad, no es cierto. Cuando entro me dice el presidente Salinas que ha tomado la decisión de mandarme como embajador a Canadá. Bueno, mi sorpresa no les quiero decir, les dije pues eso es una embajada para gente grande, les dije nosotros nunca empezamos con una embajada como Canadá, y yo no, realmente lo que hiciste en Hong Kong fue muy bueno, creo que puedes perfectamente con este reto. Terminábamos la negociación del acuerdo de libre comercio y fue una carga diplomática muy interesante. Los canadienses no nos conocían, me acuerdo muy bien que había un ministro canadiense que decía que lo único que impedía a Canadá ver a México eran los Bushes and the Hills, era la época del presidente Bush y de Carla Hills, y efectivamente empezamos con una nueva relación que dio muchos frutos y Canadá se ha vuelto un socio muy importante para nosotros. En medio de todo esto tuvimos dos hijos, uno que nació en París, otro que nació en México, mi hija mayor es profesora en la Universidad de Cornell y mi hijo trabaja en publicidad, de hecho volé el sábado porque él estaba aquí, él lleva la cuenta del Palacio de Hierro, ya ven que hubo la gran apertura del Palacio de los Palacios, así que pues vine aquí a ver y a testimoniar su triunfo tan importante que fue toda la campaña publicitaria que se hizo para la apertura de Palacio. Mis hijos están muy cerca de mi marido, muy cerca de mí también, por supuesto mi hija que ahora es mamá, tengo una nieta de seis años, dice que cuando llegaba le decía vamos a jugar a la comidita porque tengo diez minutos. Camila no seas mentirosa, nunca te dije eso, no sí mamá me acuerdo perfecto, que decías oye yo estoy jugando con mis Legos, ahorita no pero yo tengo diez minutos, entonces vamos a jugar a la comidita. Las mujeres siempre somos madres culpabilizadas, siempre, independientemente de que sepamos que nuestras hijas nos admiran, que les dimos siempre lo mejor de nosotros, todo lo que pudimos, siempre seremos madres culpabilizadas, porque así nos han educado, porque así nos han siempre hecho sentir, nosotros deberíamos estar con ellos siempre y no se admite tanto el hecho de poder conciliar una vida familiar con una vida profesional. Ya no los aburro más porque estamos un poquito fuera de la hora, después de Canadá llegué a París, finalmente como embajadora, me tocó trabajar para la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en el caso de los 52 mexicanos condenados a muerte y mi último encargo antes de llegar a Nueva York fue ser embajadora ante la Unión Europea, un cargo muy honroso, muy bonito, pero debo decirles que nunca he disfrutado tanto un trabajo como el trabajo consular, esa es la verdadera trinchera, esa es donde nos podemos de veras los cónsules hacer la diferencia de la vida de los migrantes, de nuestros paisanos que han escogido irse a vivir al extranjero porque no han encontrado aquí oportunidades. Y no crean que solamente hacemos pasaportes y matrículas consulares, hacemos muchas cosas y dentro de las cosas que hacemos es ayudar a las mujeres, empoderar a las mujeres.